Hola amigos, aquí estamos. Hoy vamos a rodar una receta que he visto por ahí, que me ha parecido súper interesante para una comida y un tratamiento del pollo distinto y que creo que va a quedar estupenda, como nos queda a todo. He pensado rodarla para compartirla con vosotros y luego también, como tengo que preparar otra receta, pues aprovecharé y seguido de esta rodaré la otra y así mato dos pájaros de un tiro. Esta primera receta que voy a rodar es un pollo cremoso con champiñones, que solamente con el nombre ya suena estupendo. ¿Y qué vamos a utilizar para ello? Pues mira, muy sencillo. Vamos a utilizar 600 gramos de pechugas de pollo. Eso sí, os voy a dar las cantidades para cuatro personas, pero bueno, yo luego reduciré porque solo somos dos. Lo que os digo, 600 gramos de pechugas de pollo que trocearemos, salpimentaremos y luego le daremos un punto de marcaje en la cazuela. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, aparte de los 600 gramos de pechugas de pollo, tengo aquí una cebolla, que la receta para cuatro son dos, 250 gramos de champiñones, que hemos quitado todo el barro y hemos limpiado y secado bien. Y vamos a utilizar también 100 gramos de queso rallado, en este caso es un queso macherito normal, que luego rallaremos. También tengo aquí 100 mililitros de nata para cocinar y 150 mililitros de vino tinto, para darle consistencia. Luego, tenemos aquí también un caldo ligerito de pollo, de huesos de pollo y eso, que vamos a ver lo que necesitamos, pero yo le calculo que son unos 100-150 mililitros. Y sal y pimienta. Y luego, aparte del aceite de oliva, por supuesto que es imprescindible. Le espolvorearemos un poquito de perejil, se le puede espolvorear tomillo o cualquier cosa. Lo que os digo, primero troceamos pechugas, las marcamos y sacamos en ese mismo aceite, vamos a poner las dos cebollas picadas en juliana muy fino y las vamos a pochar durante unos 15-20 minutos a fuego lento. Lo voy a hacer en la cocó, para que vaya a fuego lentito. Cuando tengamos ya pochada la cebolla, vamos a añadir el pollo y el vino tinto. Y le vamos a dejar que se evapore el alcohol 4-5 minutos, como siempre. Cuando ya se haya evaporado el alcohol, le añadimos el caldo y cocinamos todo eso otros 30 minutos más o menos, poco a fuego lentito. Pasados esos 30 minutos, cogemos y añadimos los champiñones, la nata y el queso. 10 minutos más, dejamos posar y a servir, que ya veréis que bueno queda. Y como os digo siempre, con pocos elementos y buenos alimentos, sale una receta con fundamento. Así que voy a partir el pollo y a partir la cebolla y cuando lo tenga todo partidito y picado, volvemos. Hasta ahora mismo. Vamos a echar un chorro de aceite en la cazuela. Ahí. Cubrir el cubo. Mientras que se tembla un poco, vamos a salpimentar las pechugas de pollo, que como veis, he troceado en trozos grandecitos. No lo sé, porque como va a estar cocinando, en trozos grandecitos. Entonces echamos sal. Una vez añadida la sal, echamos pimienta. Al gusto. Ahí. Y vamos a echar un trocito de cebolla para saber cuando está caliente el aceite. La cebolla la ha picado finita, porque la salsa no la vamos a pasar. Y esperamos cuando el chisporrotee, echamos las pechugas de pollo y las sellamos. Tenemos el aceite caliente. Vamos a echar las pechugas. Y lo que os comento. Que se sellen un poco. Que se dejen ahí todo el jugo para luego cortar la cebolla. En un par de minutos, cuando veamos que tal, las sacamos. Ya lo hemos sellado. Y ahora lo vamos a sacar al plato. Con ese jugo que nos ha quedado, echamos la cebolla. Le vamos a añadir un poco de sal a la cebolla para que sude. La removemos. Y vamos a bajar el fuego muy bajito. Para que se vaya pochando ahí. Y vamos vigilando. Tenemos la cebolla bien pochadita. Vamos a subir a tope el fuego. Porque vamos a volver a añadir el pollo con todo el jugo que haya echado en el plato. Y el vino tinto. Y claro, para que el vino pierda el alcohol, tiene que estar mínimo, mínimo 3 minutos. Luego añadiremos el caldo hasta cubrir. Y dejaremos ahí que se vaya estofando 30 minutos. Echamos el pollo con todos los jugos. Añadimos el vino tinto. Y lo que os digo. Ahora, 3 minutos para que se evapore el alcohol. Lo cubrimos con el caldo. Y dejamos que se vaya ahí cocinando o tapado 30 minutos. Han pasado esos 3 minutos. Vamos a cubrir con el caldo de ave que teníamos ahí. Lo vamos a bajar un poco cuando empiece a hervir de nuevo. Tapar y vamos a dejar ahí 30 minutos. Y luego volvemos con la elaboración. Con la nata, los champis, el queso. Y vamos, seguro, seguro que queda de maravilla. Porque huele que no os lo podéis ni imaginar. Ahora lo que os digo. Tapamos y 30 minutos a esperar. Han pasado los 30 minutos. Y vamos a añadir los champiñones que hemos partido en cuadraditos. Aquí tengo también el queso rallado. Y también vamos a echar la nata. Subimos el fuego bien. Y añadimos la nata. En este caso, ya os digo, es una nata para cocinar. Hay nata para cocinar y nata para montar. Que tiene distinta cantidad de grasa. La de cocinar es un poquito más suave. Y ahora cuando empiece a hervir, lo vamos a dejar unos 10 minutos. Y luego que pose un poco. Y ya os lo presento. Bueno, primero probaré a ver cómo está de sal y eso. Y luego ya lo presentamos en ración individual para que lo veáis más de cerca. Y aquí tenemos nuestro estofadito de pollo cremoso. Ya preparado justo, justo para hincarle el diente. Lo he probado y está buenísimo. Así que espero que os guste. Y que os animéis a hacerlo. Porque es súper sencillo y tiene un resultado espectacular.